Pasión, tragedia, mentira, imperialismo, diferencias culturales, son algunos de los ingredientes de Madame Butterfly, la ópera que Puccini estrenó en 1904 en la escala de Milán y que abre temporada en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. La gente espera cuando va a ver Madame Butterfly, espera un poco esta postal japonesa, esta estampa, estos atardeceres, este ciclorama, este cielo y la nuestra es un poco diferente. Lo que pasa es que yo creo que se acerca mucho a la obra original y a las intenciones de Puccini y a las intenciones de Velasco, que es el autor que hizo la obra de teatro. Esta Butterfly, esta escena es muy particular, es muy importante para mí. Yo he cantado alrededor de 175 recetas de Madame Butterfly, pero esta producción es muy especial porque es tan verdadera, tan fuerte como debe ser la emoción, como la obra debe ser fuerte, debe ir de la alma a la alma, del corazón a la corazón. Yo había visto muchas veces Madame Butterfly como espectador y siempre encontraba que se hacía un poco de una forma, como un drama romántico, como un melodrama y yo quería hacer una cosa que fuera más relacionada con una tragedia. Entonces, para hacer una tragedia, que es lo que yo quería, pues lo que hacemos es situarla en uno de los periodos más oscuros de la historia, como es el bombardeo con la segunda bomba atómica en la ciudad de Nagasaki. Aquí intervienen elementos no demasiado rimbombantes, son un poquito más simples, pero explican y dicen mucho. La verdad que la escena con la música están totalmente complementadas y justificadas. El papel de Suzuki, bueno, es la compañera, amiga, confidente de Chocho-san, de Butterfly. Ve cómo está de enamorada Butterfly y cómo ve las cosas Butterfly, pero Suzuki es mucho más real, vive en el mundo real y se da cuenta de que, bueno, de la tragedia que le va a pasar a Butterfly si sigue con su locura amorosa. Cuando vas a ver Madame Butterfly lo que quieres es emocionarte y llorar a lágrima viva. Y eso, sobre todo, debo decir que se consigue mucho en esta puesta en escena, teniendo una Butterfly como la que tenemos, que es Hermonela Yajú, que es la emoción pura en estado puro en escena. Cuando se trabaja con de grandes maestros como Juan Antonio Reci, que es como si veíamos en el espejo, las animas se veían en el espejo. Es algo que con la música, la música es así magica, te porta en una dimensión, te da una vibrazione que es qualcosa que, semplicemente, puedo decir, diventa una terapia y una catarsia, ecco. Hermonela lo canta y lo interpreta tan real que yo no puedo hacer otra cosa que cantarlo real como ella. Transmite tanta pasión por el personaje que uno se contagia también, ¿no? No Sin Razón es una de las Butterfly más importantes del momento. L'opera debe ser fatta al teatro, senza filtro. Por eso, esto es fantástico. Anche durante las pruebas que uno riesce un poco a controlarse, para mí es muy difícil, porque me toca mucho. El teatro debe ser así, sin filtro, sin miedo, sin miedo, con la alma nuda, porque esto conecte a nosotros. El riso, el piante, pero realmente que todo es muy fuerte. A veces, después de cantar esta producción con el maestro Reci, por eso digo, no lo cantero más la Butterfly, porque me tengo que emocionarte mucho, al menos una cosa un poco más leggera no funciona. No, 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 no.